¿Te tiras gases cuando estás con Judy? Pero este loco viene con el ladrón. Aunque vamos juntos. Si era justo innecesario. Dicen eso de que aunque por mucho tiempo que tengas de convivir con tu pareja, ya al casarse dicen que... Cambia todo. ¿Puedes lavar? ¿Qué onda amigos? Estamos en un tráfico acá en San Salvador, pero vale la pena porque... ¿Qué dice Alfredo? Ya en unos días ya no va a ser solo Alfredo. Creo que ya va a ser Don Alfredo. No, no, no. No, creo que ya va a ser Don Alfredo. Estas son las últimas apariciones como soltero todavía. O sea, tiene novia pues, pero como una persona que no está casada todavía. ¡Hasta el amanecer! Nuestro último Basil que va a la despedida soltero. ¿Venga para acá? Ya los Alfreditos va. No, pero hubo un futuro los Alfreditos también. No, pero a mí me van a andar así. Venga para acá. ¿Ya te van a andar con correa? No, pero se ve que no son de esos... de esos asimen que te traen con correa. O sea, se ve que son un alma libre creo yo. Creo yo. Y la cara así como que... No, sí, sí. Alfredo me invitó a todos a una como despedida de soltero. Latimosamente no la pudimos hacer así como un lugar, estar ahí, joder. Ajá. Porque como me complicó de esto. Sí, para los que... Bueno, creo que todos saben que se le complicó ahí un granito a Alfredo. Ando un peo así, hermano. Ando así, pues, obviamente. Yo creo que... Yo le decía a él que posiblemente por los nervios de la boda. Que estoy más que seguro de eso. Sí, entonces por esa situación yo les dije de que mejor tengamos a hacer un almuerzo. Bueno, ya casi va a hacer cena. Y te lo juro que yo no almorzaba y ya casi iba a hacer las 5. Bueno, yo medio almorcé. Ah, pues... Ah, pues estamos todos parejos entonces. Entonces Gilbert ahí me trajo un pastel. ¡Qué gracias Gilbert! Te amo. Sí, ahorita le puedo enseñar quiénes están ahí y todavía quienes faltan. Así que Alfredo, mucho gusto, papá. Ya pronto vas a ser Don Alfredo. El esposo Alfredo. Y qué alegría que estés dando ese paso, la verdad, en tu vida. Yo creo que muchos jóvenes ahora, hoy en día, algunos quizás no buscan eso, una formalidad. Pero créeme que uno dentro de mis deseos personales también está en un futuro también poder estar en una familia. Así que te felicito y porque has encontrado una persona idónea para vos. Me vas a hacer llorar. ¿De qué no vas a poner como un montón de lado? Me vas a hacer llorar. No, vamos a dejar hasta aquí lo sentimental y nada, espero disfruten de estas tomas también con ustedes y vamos a entrar ahorita. Aquí están los demás. ¿Qué pasa? ¿Qué tal Asilio? ¿Todo bien? Estoy bien aquí con fritos. Y ahí anda un suéter si querés. Sí. Ah, ¿en serio? ¿No está bastante frío? Ah, ahorita. ¿O aguantas? Un abrazo. Un abrazo, me dices, papi. Un abrazo. 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 Dice que le van a dar con collar ya él dice. No, si quiera ahorita que viene ahí. No me vayas a tirar eso porque si no le ayude me voy a dar la llanta. No, en serio. ¡No, mentira! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! Que ya vienen las cosas. ¡En serio! Yo sí le creo a Adam. Es una persona seria. Por eso le creo. No. Y te pusiste nervioso entonces es probable que sea verdad. Aquí tenemos a Adam. ¿Qué vamos? ¿Qué tal papi? ¿Cómo estás? Bien. Ahorita aquí ya listo. Esperando solo para comprarlo hasta que venga. También viene Carty a ver si viene. Y si no ya lo vamos a ver otro rato. Ok. Y unas palabras para Alfredo como sus últimos días de soltero. Mira que bueno le esperamos un montón de cosas ahorita. Siento que esto es como la etapa que todos tienen empezado a llegar. Pero este loco viejo en la vida. Es mejor. Y a ver cómo se van a conocer más como pareja. Vamos a hacer más tiempo. Aunque hay un montón de juntos. Entonces era justo innecesario. Siempre dicen eso. De que aunque por mucho tiempo que tengas de convivir con tu pareja. Ya al casarse dicen que completamente. ¿Cambia todo eso? ¿Crees que cambia? No, no creo. Porque este ya tiene un montón de tiempo de conocerse casi. Es raro cuando lo pase junto. Ajá. Te voy a hacer una serie de preguntas ahorita. ¿Te tiras gases cuando estas con Yudi? ¿Si? Si. Ah bueno. Yo creo que... Ok. ¿Yo sé que la Yudi no va a dar pena. ¿Cómo voy a contar? Pero una vez más bien. ¿Para una vez más bien? Está potente. No va a dar nada más. No va a dar nada más. Eh. No lo vas a contar. No no puede. No va a ser. No lo puede. No voy a dar nada más. Fuera de cámara. Si se se muere en la parte de la familia. No, 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 es que es un pedo, es un pedo, no cualquier pedo, no puedo seguir con que me hagas. Ya dijo, no va a dar credo. No, es que es un pedo, pero no puedo decir cómo fue. ¿Un pedo un problema o un pedo un gas? Un pedo, pero estamos dormidos, es decir, un pedo. Ajá, pero que se lo tiró abajo, ya lo dijo todo, Alfredo. Va, y otra cosa, ¿te llenan los pies Alfredo? No sé. No sabes, no, no sabes, ¿a vos te llenó qué? Más o menos. Porque son cosas de casado, siento yo. Te vas a ir descubriendo. Es raro que me vienes con zapatos, yo no sé, no sé, es mucho más llena. Ok, pero no te daría pena, digamos, porque creo yo que esas son cosas de casado ya, cuando convivís más con las parejas. Yo creo que ya no va a haber ningún tipo de pena al estar conviviendo juntos. Sí, a mí ya diré que se va a ser tirado. No, pues ya casado, si te quedes lejos. Una vez le vas a tocar, te digas, sí, vele, vele. ¡Ah! ¡3312! ¡Tenemos un 3312! Pero ya casado le va a tener que hacer... Sí, díganme. Le tiene que hacer frente. Ahí ya le va a tener que lavar. ¡Ay, no, vestí, ayúdenme! Venga, otra pregunta. ¿Y podés lavar? ¿Ah? ¿Podés lavar? ¿Rodo? Sí. ¿Cocinar? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Más o menos. Pero... ¿Me lo busco? O sea, me decís que cocina como me lo busco. No, no te morí de hambre. No. Creo yo que le va a ir bien en esta etapa, Alfredo. Bueno, primero Dios se va bien y sigas progresando en todo lo que estás haciendo. Y creo que sí es una pareja ideal, porque los dos entienden. O sea, en esta vida que vas, pues, de contenido. Porque quizás muchas veces las parejas o uno hace el tipo de actividades y el otro no lo entiende o que no tienes tiempo para mí, pero creo que se van complementando ustedes también. Así que bueno, panas, vamos a esperar a que la otra gente venga. Y nada, saludos. Bueno, gente, hasta aquí dejamos este video del día de ahora. Aquí estuvimos conviviendo. Bueno, ya nos presentan los que vinieron después. Que aquí está Carti. ¿Cómo estás, chicos? Ya muchos los conocen. También ahí está Alex. ¿Cómo estás, Alex? Aquí está Frank también. Entonces, la pasamos chivo. Estuvimos dándole la última despedida. Bueno, como que si ya no nos vamos a... A ver, ¿qué se iba a hacer? Como que si no lo mundo, como que si no. Malayuosa, algo así. Algo manda el estreno. No, vamos a decir algo. Cuando uno de ustedes piense viajar a Estados Unidos o tenga la visa, que nos diga un día antes y hacemos algo como darle una despedida a un amigo. ¿Qué tal? Te quedas adorado ahí así con un broker. Ajá, y despedirlo así. No, ¿sabes qué? El primero que llegue a Estados Unidos le compra el estreno a todos. Ajá. ¿Ah, va? Ajá. Zapato de todo. Ajá. 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 ¡Foii! ¡Foii! La gente ya sabe que aqui estamos siempre a crear el contenido Colorando entre el juez Tienes un juez Quienes que un juez Fui bien que nos femenacar corriendo Antes que venga la policia Antes que venga la policia Es chiquita o grande No me tienen un pedo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Pero gente nos vemos, chao